Muchas gracias a todos ustedes, ante todo disculpas por la demora, el clima no ha estado muy bueno en la mañana, por eso tuvimos que demorarnos, pero lo importante es que estamos acá y estamos inaugurando una casa nueva, y se hace con mucho sentido, con mucha emoción, porque los que se benefician de un hospital siempre son los pacientes. Y dentro de este marco, saludar al cuerpo médico, al cuerpo administrativo, al cuerpo de enfermeras, a todos los trabajadores de la salud, que gracias a su esfuerzo podemos brindar un servicio público fundamental en lo que es el desarrollo de una región, en lo que es el desarrollo de una comunidad. San Martín merece esto y merece más, porque como lo dijo Javier, ustedes no tienen canon, o en todo caso el canon es el ingenio y la capacidad de trabajo que tiene su gente, y San Martín es una región exitosa. Y nosotros no podemos dejar de acompañar a San Martín como región exitosa. Aquí se hizo el compromiso de la MAI, para la lucha contra la desnutrición crónica infantil, 6 mil millones de soles que estamos trabajando, gobierno central, regional, para poder luchar contra la anemia y la desnutrición. Creo que es fundamental también entender que San Martín tiene desigualdades. San Martín es una región próspera, pero también tiene gente pobre, también tiene población vulnerable, tiene adultos mayores vulnerables, y por eso es que vamos a seguir impulsando los programas sociales. Por eso es que a partir del segundo semestre impulsaremos ya el programa Juntos en San Martín, que no existía, lo vamos a traer acá. Ya hemos trabajado con los alcaldes y son más de 15 mil beneficiarios en San Martín, porque requerimos que las madres de familia lleven a sus hijos a su seguimiento en las postas médicas, en los hospitales, de cómo van evolucionando sus criaturitas en peso, la estimulación temprana. Tenemos que trabajar con los alcaldes para que nos den terrenos saneados o locales saneados y le ponemos su cuna más a costo del Estado, nosotros le ponemos el cuna más para que las madres trabajadoras puedan trabajar y ahí atenderemos a sus criaturitas. Seguiremos avanzando en programas sociales como Jalí Warma, y necesitamos el apoyo de alcaldes y gobierno regional para fiscalizar a los proveedores, para que tengamos la confianza de que nuestros hijos se están alimentando bien. Seguiremos trabajando en el programa Beca 18. Vamos a doblar la cuota que se le dio a San Martín para que haya más de mil jóvenes sanmartinenses estudiando en universidades nacionales y en el extranjero. Seguiremos trabajando con el Fondo de Inclusión Social Energético para seguir avanzando en la lucha por conseguir el gas barato. Y para eso necesitamos trabajar gobierno regional, alcaldías, para empadronar a la gente y poder trabajar el FICE. Tenemos nosotros ahora la inauguración de un hospital, un hospital que ha costado cerca de 60 millones de soles, un hospital que hoy día puede beneficiar a una población estimada en 150, 160 mil familias, no solamente de San Martín, sino también de Loreto a través de Yurimaguas, porque la salud no tiene fronteras y porque estamos cansados de que cuando estamos malos tienen que llevar a otras regiones, nos tienen que llevar a la costa. Ahora más bien, si quiere la costa, que venga acá a atenderse, porque acá le estamos poniendo un hospital de primera, y que va a ser nivel 3. Y eso implicará contratación de más personal médico, personal de la salud. Yo les agradezco al personal médico que ha venido a trabajar tal vez en condiciones inicialmente que no se había terminado el hospital, pero que están demostrando su patriotismo al venir a trabajar. Estamos cansados de esas fotografías para una región. Necesitamos darle un hospital digno. Porque a los lugares donde he recorrido, a los lugares que he llegado en el país, y no lo digo solamente como Presidente de la República, no lo digo solamente como candidato, sino como soldado. Donde he llegado, la gente pide muchas cosas. Pero si resumimos la palabra que puede concentrar todo el pedido de la gente, la gente está pidiendo respeto, que los respetemos. Y para respetarlos hay que darle su hospital, su colegio, su agua y desagüe, sus pistas y veredas, que ya es un compromiso, señor alcalde. Y si no, el Presidente regional me va a rendir cuentas. Entonces, eso es respeto. La gente quiere vivir bien. Ya nos cansamos de que sinónimo de pobreza, sinónimo de que tenemos que vivir en condiciones precarias. El Perú tiene plata. Estamos trabajando para seguir creciendo económicamente. Lo que estamos haciendo ahora es distribuir esa plata a través de políticas sociales. No solamente el Perú debe tener una buena economía. De nada vale una buena economía si no tenemos una buena y sólida política social. Y esta es política social. Que la gente sienta que va mejorando su condición de vida. Que la gente se acostumbre a tener un gobierno que transite, que camine por todo el territorio nacional. No es la primera vez que estoy llegando a San Martín. Yo he vivido alguna etapa de mi vida en San Martín. Así que los quiero, porque he trabajado aquí. Así que seguiremos trabajando lo que hemos ofrecido a sus autoridades. El plan vial tiene que salir. Y así como está caminando el plan de hospitales a nivel regional. Porque San Martín requiere el esfuerzo que estamos haciendo. Así que cuenten con este humilde servidor para seguir trabajando en lo que es el desarrollo de San Martín. Llevar agua y desagüe es una revolución. Llevar electricidad es una revolución. Y llevar la salud es la consolidación de todo este conjunto de revoluciones. Porque muchos muchachos, muchas familias, muchos chicos llegan aquí porque no tienen agua y desagüe. Llegan con procesos de desnutrición, con enfermedades producto de que no hay agua y desagüe. Necesitamos entonces seguir trabajando. Estamos haciendo el esfuerzo. Soy consciente que no es suficiente todavía para resolver todos los problemas que históricamente se han venido acumulando en el Perú y particularmente en el interior del país. San Martín es parte de ese interior del país que durante muchos años ha estado alejado de la modernidad que ha estado sujeto a la violencia o a actividades ilícitas. Y hoy día el pueblo sanmartinense ha roto con todos esos poderes económicos y está saliendo adelante. Y nosotros como gobierno tenemos que apoyarlos. Y los vamos a seguir apoyando a nuestros jóvenes sanmartinenses, a nuestros viejos sanmartinenses, a nuestros trabajadores sanmartinenses que están dando una muestra al país como una región sin cano minero puede surgir adelante. Muchas gracias y que viva San Martín. Muchas gracias.